¡Suscríbete al canal! 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 Esto también es una de mis favoritas Se llama Chocolates Y espero vean estos colores Vean este negro Está increíble esta paleta Les digo quiero hacer maquillajes Pero no sé qué tan interesante podría ser para ustedes Y sinceramente No quiero hacer contenido que a ustedes les aburra Porque es para que se entretengan ahorita Miren aquí tengo una brocha Y ni siquiera la había visto Hasta abajo tengo otras paletas Pero son las que menos ocupo Entonces las voy a dejar hasta acá A mí esta no ocupo demasiado Esta es de City Color Pero no la ocupo demasiado Estas que son las más larquitas Las voy a estar dejando arriba Y estas las que les siguen Como este tamaño Sí las voy a dejar aquí La de Olivia no sé Si dejarla aquí Es que no cabe más abajo Pero ahorita checo y les muestro Bien, esta también está bonita Los colores No se puede abrir Ahí está Vean Tiene colores Ahí mismo te especifican Puro Nude Rose En Smokey Ya la abrí para que la puedan ver mejor Este tono Pigmenta Increíble Vean estos colores Está hermoso Ya quedo de este lado Solamente puse las paletas como largas De este lado Y las más pequeñas pero largas De acá Aquí puse las que más estoy utilizando Que son estas Cinco Esta también es una de mis favoritas Es Tizmi Es de Beauty Creations Y está muy bonita por dentro Aquí vean los colores Que hermosos están Este El Lost Está Lino Vean Voy a hacer como un swatch Muy ligero Y ahí pueden ver Voy a pasar de este lado Donde tengo Las bases Que no está tan desordenado Nada más es Acomodarlas Prácticamente por tamaños Y eso es todo Les muestro rápidamente Estas son las bases Que más utilizo Este es Wet n Wild De Maybelline Superstay Esta de Infalible 24 horas Y la de Mate Poreless Pero No es una de mis favoritas Entonces No lo ocupo demasiado Esta ya se me va a terminar Y todo Este encierro No he utilizado muchas bases Entonces Pues tienen Todavía Y me alcanzan Para un buen rato Estos son Los primers Que tengo Este es de Wet n Wild Beauty Creations Otro de Milani No los ocupo demasiado Entonces Siguen un poco llenos Principal este de Beauty Creations No es mi favorito Pero Sirve de algo El que si me encanta Es este de Wet n Wild Se los recomiendo demasiado Si tienen La piel Mixta Y Les ayuda Mucho a que No empiece a salir Mucha grasita Si tienes Un evento Muy Muy de muchas horas Entonces Este es el indicado Amigos Y no está claro Creo que cuesta como Ciento y algo Ciento Cuarenta Ciento cincuenta Algo así Esto también es de la misma línea Del de Wet n Wild Que se llama For Focus Y también es un buen Señador Está muy bueno También este amigos Si va de ordenado Aquí están Aquí están las que ya les mostré Nada más De los colectores Utilizo este Que es de MC Cosmetics Estos no los utilizo tanto Eso tampoco Este es de un iluminador Que compré En todo moda Este también es de la misma línea De Foro Focus De los que le enseñé De el primer Y base Pero este es primer Para ojos Y también sale muy bueno De este lado Siempre tengo Los delineadores De colores Estos son Los tonos Que yo tengo Los que yo utilizo Son estos De Natural Girl Y salen Demasiado buenos También este De Magic Mabel Son de esos dos Líneas Solamente tengo De esas dos Vean En la parte de atrás También tengo Delineadores Pero Son de Colores negros Y una cuchara Para enchinarme Las pestañas También Para la línea De agua Y Esto que es Un cepillito De las cejas De Isu Que a veces Lo voy turnando Entonces Pues ahí lo dejo Esto es básicamente Todo Esto que es Para cepillarse Las cejas Pero pues ya No lo utilizo tanto Aquí Es donde tengo Las esponjitas Y también tengo Estos brillitos Que Ya se salieron Y Los ocupo A veces Cuando quiero Ponerme Pues brillitos En los ojos Pero pues No tanto Ahorita lo voy a guardar Que esta es su bolsita Y Aquí En la parte De abajo Tengo Corrector También este Lo compré En toda moda Es corrector Se llama Es de Pink Love Y Tengo estos ¿Cómo? Escarchados Glitters De Bisú Antes me maquillaba Un rato con esto De los Glitters Voy a hacer un maquillaje Si me dan ganas De hacer un maquillaje De esto Nada más que salga De vacaciones Porque me tardo Y Tengo de estos tonos El rosa Bueno los colores Que son más combinables Como el plata Rosa Y acá tengo Uno dorado Pero Pues se rompió Y ahí lo dejé Bueno Aparte de abajo También tengo otros De estos destellitos Que se utilizan Otros brillitos Una memoria Que mejor De quienes En sacapuntas Para lo de las cejas Y viéndolo bien Voy a pasar Estos Para acá Porque si caben Ahí lo vamos a dejar En este lado Es donde les digo Que tengo las brochas Pero Necesito como Algo Un poquito más Grande Tal vez Podría caber Una cosmetiquera Ahorita voy a checar En cual caben Ah este es el otro Con el que me voy Tornando Para pintar la ceja Pero ya no cabe Aquí lo voy a poner Aquí Tengo Pues las brochas No están sucias Vean Aún sigue Limpia Aquí en esta cajita Tengo varias cosmetiqueras En moneditos Y encontré Esta Aquí en la boca La tenía Esta La voy a utilizar Para las brochas Pequeñas Esta también Que tengo aquí Vean También tengo otras brochas Pero las voy a sacar Estas brochas Que así no las ocupan Entonces decidí guardarlas Aquí Voy a meterlas De rostro Y las más grandes Y las pequeñas Aquí las de difuminar Que no son muchas Entonces pues sí Estaba también pensando En esta morada Pero Creo que van a caber Mejor ahí En la rosa Entonces esta La voy a dejar Para otra Y también había pensado En esta Para las brochas Pequeñas Pero está Un poco más chiquita Entonces esta Como está larguita Le va a caber Un poco más Chéquense ahí se ve Voy a hacer eso Amigos no ocupo Voy a tener que sacar otra Esta está más grande Entonces Yo creo que Sí Sí ocupo Vean Todo lo bien que quedó En la parte De acá Las de difuminar Están Creo que Al tamaño De lo que es Amigos Creo que se ven Mejor en la parte De allá Esquimadas Y como sí Cierra bien Pues las voy a dejar De ese lado De este lado La cosmética Se ve más ordenado Así ¿Verdad amigos? Yo creo que así Lo voy a dejar Tartas De la cocina Pusimos en todo alrededor Para que se viera Cuando estemos aquí Amigos Pues ya es de noche Son las 8.13 Y ahorita Lo que voy a hacer Es preparar Hotcakes Porque se me antojaron Y quería prepararlos Y ahorita Que voy a eso No lo he cambiado Vamos a cambiarlo Estamos a 11 días Para navidad Ahora sí Ya quedó 11 días Para navidad Así que Nos vamos a operar Ya voy a sacar Las cosas Para hacer Pues Los hotcakes La lechecita Y van a estar Conmigo Otro reto más Amigos La lechecita La lechecita La lechecita Amigos Pues ya son las 9.36 Ahorita lo que voy a hacer Es hacer una tarea Que tengo que Grabar El día de mañana Porque nos pidió Una presentación Pero la vamos a grabar En el equipo Entonces me voy a apurar A investigar Lo que me toca Y ya mañana Continúo con la presentación Porque quiero dormirme Temprano Entonces es lo que voy a estar Haciendo ahorita Haciendo ahorita Haciendo ahorita